Tengo miedo de salir Tengo miedo de hablar, tengo miedo de quererte besar Me digo no seas tonto, no seas tan acélico No trates de escapar Hoy tengo miedo de volver a bailar Tengo miedo que te puedas burlar Me dan miedo las personas, no quiero manejar Tengo miedo que me pueda gustar Hoy tengo miedo de salir otra vez Tengo miedo de volver a caer Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe Tengo miedo de volver a creer Y digo no seas tonto, no seas tan acélico No trates de escapar No todos son tan malos, no todo está mal No todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un ping-pong No todos son tan malos, no todo está mal No todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un ping-pong No todo está malo, no todo está malo Si es tan esértico, no trates de escapar No todos son llamados, no todo está mal No todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un pling-pling No todos son llamados, no todo está mal No todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un pling-pling Oh No todo está perdido ni se va a acabar